A su fuente para los músicos de Tierra de Asia Le vamos a dar, le vamos a dar mentalmente La libertad que merece Manuel Lagos ¡Sí! Le vamos a dar la libertad a este país A poder pensar diferente ¡Digan sí! No te da la libertad a este país ¡Diga la libertad en esta país! ¡Diga la libertad! Colviendo Rляется Le vamos a dar un pero La luz se ve delero Cuatro re학교 Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido a la delito lleno del cielo Trato de vencer volverme, entregar con sueño y vida No me ha salido el clima golpea mi cara, mi cara que se hace baño cada vez Fue los pegadores de todo el lado, sentimientos que se han dado Me sentí a dar la mano a quienes les va a ganar Cada tiempo es mi querer, nunca hay fe Deberos, cada vez vemos como somos los amigos Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego Diamantes, a la delito lleno del cielo Trato de vencer volverme, entregar con sueño y vida Así que me levanté y decidí para mi ser un juego Pero que te gané el adoro verdadero, cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero, todas las veces llamas la realidad Podrían contrarles sin ánimas cuando se hace verdadero Te quemas con un fuego Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero Cuando el juego se hace verdadero, e bienvenido a la vagabina del centro ¡Sими duy Y te tratamos de tomar un culo en la calle Y te tratamos de tomar un culo en la calle Y me conozco a mí, yo mismo y es que te conozco a mí Si yo me conozco como por la actitud más dura La pura de todo mal, el compromiso va a crear Nada de cosas sin interés ahora, antes de ver Cada millón de personas con el cielo del dinero que me tumba Como si aún no hay que decirlo, no te estás nada que te confundirá Y que me voy a dar razón Que un fija no perebre ese fuego que me perturba Y que me despierna de este largo gran sendero Bienvenido a la venida tesa Cuadre el jue sexo es verdadero Y guán del fuego serás un verdadero Cuadre el jue sexo es verdadero Bienvenido al aire directo de siempre Cuadre el jue sexo es verdadero Cuadre el jue sexo es verdadero y guán del fuego serás un verdadero Y que me dio un tan Nakatril Amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!